Buenas tardes a todos hermanos y hermanas del santo nombre vamos a empezar la clase sobre Juliana de Norwich a las seis y media así que esperamos unos minutitos gracias 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 Mariano, el gusto de verte. Hola a todos Aguanta Lucha Ese 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me oyes? Te oigo, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, por organizarnos un poco antes de empezar, creo que necesitas terminar a las ocho, ¿verdad? Ocho y cuarto, si convenía. No, ocho sí. Creo que más de hora y media no es bueno para nadie. Vale, ¿sabes lo que vamos a hacer? Que nosotros hacemos un poquito de oración, pero la vamos a hacer más cortita hoy y si tú necesitas salir a las ocho, pues tú sales ya a las ocho y nosotros hacemos un cuartito de hora de oración nosotros solos y ya está. Si te parece bien. Yo, o sea, como conversación, o sea, yo puedo estar hasta las ocho y cuarto y veinte, pero como conversación no más de una hora y media porque creo que no es bueno. Sí, sí, sí. Hay que saber terminar las preguntas, si no, yo quedo muy cansado, la gente también, no es bueno. Vale, pues hacemos entonces unos cincuenta minutos de charla, media horita, treinta y cinco de preguntas y luego ya el cuarto de hora de oración. Me encantará añadirme a vuestra oración, lo haré con mucho gusto. Encantados, encantados. Pero eso, que sea de oración, no de preguntas. No, de oración. Muy bien. Muy bien, pues vamos a esperar un minutito más y empezamos, si os parece. Gracias. Bueno, yo creo que ya son y media pasadas. Podemos empezar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a los habituales del blog y a los que contactáis hoy por primera vez. Bienvenidos a todos. Y buenas tardes, en especial, al Padre Javier Meloni. Gracias por estar en la Comunidad del Santo Nombre otra vez. En el último encuentro que estuviste con nosotros, a propósito de una charla sobre los sentidos espirituales, ya te despediste diciendo hasta la próxima, porque seguro que va a haber otra próxima. Bueno, pues esa es hoy. Hoy es la siguiente, la tercera vez ya que estás con nosotros. En esta ocasión, con la tercera clase del curso de Mística Cristiana que estamos llevando a cabo sobre Juliana de Norwich en el día de hoy, en la tarde de hoy. A mí la verdad es que me hace mucha ilusión presentarte, porque te he seguido mucho por YouTube en tus charlas, de charla en charla. He oído muchas presentaciones tuyas y mira por dónde hoy me toca a mí hacer esta presentación. Como ya sabéis, Javier es sacerdote, jesuita, es escritor, antropólogo, teólogo, está especializado en mística comparada y en diálogo interreligioso. Y también como curiosidad, os diré que una charla suya fue la que me llevó a mí aquí al Blog del Santo Nombre. La del curso de Filocalía, esa fue la que me hizo conocer el Blog y hasta ahora quedarme como en mi casa. Así que eso te lo tengo que agradecer indirectamente, Javier. Bueno, pues yo creo que sin más, vamos a empezar. Lo que hemos dicho, 50 minutos, 55, como tú veas, no sé si quieres que te avise o controlas tú el tiempo. Sí, controlas tú el tiempo. Si ves que me descontrolo, me lo dices. Vale, vale, muy bien. Y luego tenemos una media horita o 35 minutos de preguntas y luego ya nos silenciamos todos que nos hace falta y tenemos el rato de la acción. Pues sin más, muchas gracias a todos, bienvenidos y estamos con Javier. Gracias. Pues bienaventuradas y bienaventurados por encontrarnos aquí. Hacemos un momento de presencia del Señor. Todo está siempre en su presencia, pero cuando lo hacemos consciente, pues se agranda esa percepción, esa apertura. Entramos en comunión con Juliana, con la experiencia que tuvo y con los textos que dejó escritos. Para que aquello que aconteció en ella entonces, de algún modo nos llegue y acontezca en nosotros hoy. Por ese misterio del tiempo, que cuanto más profundo estamos, más todo se convierte en ahora. Y también el espacio que nos convoca de lugares diferentes del planeta, de América y España. Sentimos esta comunión, esta comunidad del nombre de Jesús que nos convoca. Porque en Él somos, en Él vivimos, en Él existe todo. Amén. Bueno, pues bien, estoy encantado de poder hablar de esta buena mujer porque es extraordinaria la experiencia mística que tuvo, realmente extraordinaria y forma parte de este tiempo en el que vivimos, en el que textos que existen desde hace muchos años, seis siglos, pues estaban perdidos de algún modo. No había la recepción, que se dice como una categoría teológica del Concilio Vaticano II. Bueno, no se recogió en el Concilio Vaticano II, pero es muy antigua. O sea, las cosas son, la revelación está, pero si no hay receptividad, pues está inacabada. Hasta que no se recibe, hasta que no se integra, pues la revelación está en estado latente, digamos. Y en la recepción hay un tiempo oportuno, un kairos, que hace que la comunidad cristiana y la comunidad humana es capaz de recibir eso que se manifestó, pero que faltaba donde ser acogida. Entonces, pues sí, estamos en el tiempo en que estos textos que eran para personas muy especialistas o personas raras, digamos, pues en estos momentos ha buscado por mucha gente, como nosotros, que tenemos hambre y sed de esa profundidad. Bien, pues voy a muy brevemente situar a quién fue ella y qué pasó. Y luego entraremos en la selección de algunos de los textos que son realmente extraordinarios. No sé quiénes de ustedes han leído algo de ella. Normalmente es citada, pero a veces las citas, al ser fragmentarias, no permiten hacerse cargo de realmente qué experiencia tuvo y de la extraordinaria doctrina espiritual que ella transmite a través de su experiencia visionaria. Ciertamente que un encuentro como este, y me imagino, Mario, que así lo deseáis, es que sea una ocasión para hacer la lectura indispensable y directa del texto. Es una guía para que luego cada cual pueda leerlo, orarlo, meditarlo, y que eso no es más que un... Eso no sustituye a la lectura, es una guía de lectura para poder hacer luego cada cual esa lectura, en la medida que tengan disponibles, que yo creo que hoy, creo que por PD... Si no tienen... En estos momentos hay dos ediciones. Hace unos años, un monasterio de Zaragoza, en castellano hablo, publicó una edición muy, digamos, privada, para decirlo así, pero pocos años después, Trota, pues, publicó este texto, que es el que me imagino que tendrán ustedes accesible. En España es más fácil, en Latinoamérica no sé si llega con tanta facilidad, pero bueno, en todo caso, la referencia, no sé si te la pasaré, Mario, y para hacer la referencia bibliográfica, pero yo creo que esto ahora está accesible en PDF. Fácilmente son textos que ya no tienen propiedad del autor, porque esta buena mujer ya está trascendida, ya está despendida de sus derechos de autor, entonces yo creo que es un texto que se accede por PDF fácilmente. Bueno, tenemos la ventaja de que solo hay un texto, no hay que leer diez volúmenes, son solo uno y no demasiado extenso, depende de la edición, pero el texto como tal, pues, son 150 páginas, 200, no es un gran texto. Ahora bien, es de una gran densidad, de una gran densidad. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Bueno, Juliana, Norwich es una población que todavía existe, en el sur, creo que es en el sur este de Inglaterra, donde se conserva todavía ahora una pequeña ermita donde ella estuvo y ahora se visita, es un lugar venerado en estos momentos, de hecho, localmente es Santa Juliana, aunque creo que no está canonizada por la Iglesia en su conjunto, pero sabéis que hasta el Concilio Vaticano, o no sé hasta, perdón, que Concilio en concreto, o es Trento, perdón, mi vacilación, los santos son locales, o sea, es la comunidad local quien identifica, luego la Iglesia la reconoce mundialmente, pero hay cultos de santos que se hacen en ese lugar, que es donde fue conocida. Bueno, entonces, creo que oficialmente no es Santa Juliana, ahora no estoy seguro de si ha sido reconocida desde Roma, pero sí que hay un culto local. Pues esta mujer que hacía de ermitaña, a los 30 años, esta experiencia la tiene cuando tiene 30 años de edad, pide una triple gracia a Dios, o sea, esta experiencia que va a tener es fruto de una oración, de una petición que ella pide tener experiencia del sufrimiento de su gente, es decir, ahí estamos en tiempo de pandemias, en tiempo de la peste, esto asolaba a Europa a oleadas, hay una gran peste negra que hizo una devastación en el mismo siglo que esto sucede, y por lo tanto estamos en algo muy cercano. La pandemia no tiene la tragedia de las pestes medievales, pero nos acerca a lo que hemos vivido, por lo tanto, es importante, ella pide compartir el sufrimiento de su gente, porque la peste está haciendo muchos estragos y quiere padecer en su propia carne lo que es la enfermedad, pide padecer esa enfermedad para ser más solidaria, esto es precioso. La persona verdaderamente solitaria es solidaria, el solitario no es un insolidario, la verdadera vocación herenítica en la tradición de la iglesia es una vocación a la comunión desde un lugar más particular, que es la soledad de la ermita, pero no para desinteresarse, sino para vivir esa comunión desde otro lugar. El verdadero solitario es un solidario, y si no siente esa solidaridad, no es verdaderamente el monje o monja, el ermitaño que desde la tradición cristiana vivimos y creemos. También pide conocer el dolor de Cristo, la pasión de Cristo, el misterio de la pasión de Cristo. Y pide tener permanentemente el deseo de Dios, o sea, experiencia corporal en su enfermedad, experiencia relacional con Cristo en la compasión por los demás a través del dolor de Cristo, y al mismo tiempo el anhelo inacabable de lo infinito, el anhelo de Dios. y entonces una noche tiene en menos de 24 horas, parece ser, por lo que dice ella misma, que desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde recibe 15 visiones que se van superponiendo, como unas imágenes que se van sucediendo una detrás de la otra, y una 16ava, una visión número 16, aquella noche al final del día. esta sucesión plástica de una forma realmente muy notable hoy en día con la cinematografía, lo podemos todavía comprender mejor, estas imágenes que se van superponiendo y una convirtiendo en la otra, bueno, pues esto es lo que ella vive a lo largo de todo un día, sobre todo a lo largo de una noche. Bueno, podríamos decir que ella es visionaria por un día y intérprete de su propia experiencia el resto de su vida. O sea, eso dejó tal impronta en ella que a lo largo de, hasta el final de su vida, ella va haciendo una teología, entiende que ahí hay una revelación que se le irá dando en la medida que ella lo vaya meditando, lo vaya comprendiendo, y entonces en este texto que nos ha llegado, Washington, visiones, Washington, sería visiones en sentido más, sí, más neutro, digamos, en la palabra inglesa es no revelaciones de Juliana, sino washings, visiones, de que escribe, primero, hay un primer texto que redacta muy inmediatamente después de la experiencia tenida para que no se le olvide, como a lo mejor podemos hacer nosotros después de una experiencia espiritual muy profunda o incluso de un sueño vívido que hayamos podido tener, escribir para que no se nos vayan los detalles inmediatos de lo vivido, hay una primera redacción y 20 años más tarde ella, bueno, no es que publique, sino difunde un texto mucho más elaborado donde ella ha comprendido lo que vivió de esa forma tan tan densa a lo largo de aquel solo día. Entonces, el texto que nos ha llegado es el segundo, sobre todo, que son las propias reflexiones teológico-espirituales que ella hace de su propia experiencia visionaria. Este es el material que tenemos y que nos llega directa de su mano y directa de su experiencia. Por lo tanto, es un documento de un gran valor, de un gran valor porque estamos muy cerca de su experiencia originaria. Bueno, el texto que nos ha llegado contiene 86 capítulos, pero no queda muy claro cómo esta buena mujer los ha distribuido, porque son, desde el punto de vista lineal, bastante caóticos. O sea, es decir, no es visión una, el capítulo uno, no va así el libro, sino que cuesta bastante identificar los capítulos con las visiones, bueno, lógicamente, porque no es un tratado de teología, aunque ella hace una reflexión teológica sobre su experiencia, lo que prima es la experiencia que ha tenido, no lo va a ordenar linealmente, algo que en el fondo es circular. De hecho, las 16 revelaciones, todas están contenidas en todas, aunque algunas sean en la génesis de las otras, digamos, o sea, sí que hay un desarrollo, 16 fotogramas, para decirlo así, pero estos fotogramas, para decirlo de alguna manera, están superpuestos y algunos de ellos están, incorporan lo anterior, o sea, no esperemos encontrar un texto lineal, porque no lo es y además no hay que buscarlo, porque sería en contra de la misma experiencia que ella tuvo y en contra misma de la experiencia mística, porque la experiencia mística tiene algo de simultaneidad, digamos, y eso es lo que hace diferente de una racionalización o de una narración o de un tratado donde hay que decir uno, dos, tres, porque ella lo intenta poner en forma de narración o de relato, pero aún así el texto está, digamos, preciosamente desordenado en este sentido, porque su propia experiencia no fue lineal, fue más bien, en todo caso, circular, en todo caso, es un desarrollo circular donde cada círculo está contenida en cada una de las revelaciones y en cada uno, de alguna manera, de los capítulos. Yo creo que eso es importante entrar en el texto de esta manera porque si no, si buscamos la racionalización o la compartimentación nos perderíamos y no se trata de eso, como pasa con todos los místicos y místicas, es la música la que hay que escuchar, es la atmósfera en la que nos introduce, la que da la comprensión correcta del texto. Bien, entonces, haciendo una presentación todavía un poco racional para poder situar un poco lo que luego tiene vida propia, podríamos decir que en esta circularidad de estas 16 revelaciones o visiones, fundamentalmente hay cinco temas que son los que se van repitiendo y extendiendo y retomando y visualizando, etcétera, a lo largo de estos 86 capítulos o 16 visiones. El primer tema omnipresente, que aparece de diferentes maneras en las diferentes visiones, el primer tema es la presencia de Dios en la creación, El segundo tema recurrente es el fin escatológico de todas las cosas, esa gran frase que aparecerá muchas veces, todo acabará bien, que es la por donde all shall be well, este gran mantra, podríamos decir, que aparece en Juliana, pero que aparece muchas veces, que recoge el tema del fin escatológico de todas las cosas, el segundo tema, el tercer tema es la diada, la polaridad, la panza, para decirlo así, entre kénosis y gloria, ahí Cristo aparece desde el principio va a aparecer ensangrentado y justo a continuación aparece en la gloria del mismo Cristo, hay una especie como de simultaneidad entre la kénosis y la gloria, se da algo simultáneo. El cuarto tema es la alegría de la salvación, todo el texto está atravesado de gozo, de alegría, es un, en medio de la pasión, en medio de la, de la peste, en medio de algo que es aparentemente pues duro y terrible, está todo salpicado de alegría. Eso es un gran tema recorrente y el último tema sería la cuestión del mal, que es el mal abrazado por la maternidad divina. Dios, Padre, la figura masculina tiende a ser juzgadora del mal y de ser dual, la mente masculina es bien mal y en cambio en la mente femenina es, es, trasciende la dualidad y acoge, no, no hay una condena del mal sino que hay una acogida del mal y eso nos, nos va a transmitir una imagen maternal de Dios, la maternidad de Dios y la maternidad de Cristo. Bien, estos son los cinco temas que van a aparecer trenzadamente a lo largo de los capítulos. Más o menos voy a abordar estos cinco temas a partir de textos que vamos a leer referidos a algunas de las misiones, pero ya dados los cinco temas me permito ser tan desordenado como ella, porque, es decir, para recorrer a su ritmo y no a esta racionalidad nuestra que tiene el peligro de estropearlo todo. Bueno, la primera revelación, la primera revelación que tiene que ver con el acto creador de Dios, Dios en su creación, es de una gran belleza, la primera imagen que ella describe, bueno, propiamente, la primera imagen es el rostro de Cristo ensangrentado, ella ha pedido tener compasión del rostro de Cristo, o sea, de la pasión de Cristo, perdón, y esta pasión se le manifiesta como un poco el rostro de la Verónica, pero no estampado en un lienzo, sino el rostro de Cristo como ensangrentado, como no, pues, cayendo de gotas, goteando la sangre por su rostro, bueno, y ante esa primera visión, que es la primera manifestación que se le produce, de alguna manera una de las gotas de esa sangre que cae por su rostro se convierte en algo que queda depositado en una mano y esa gota se convierte en una especie como de avellana, o sea, ese rostro de Cristo que va goteando, una de las gotas se va a una mano y en esa mano se aparece como una forma de avellana y entonces ella dice así y en esto se me mostró algo pequeño no mayor que una avellana en la palma de mi mano según me pareció era redondo como una bolita lo miré con los ojos de mi entendimiento y pensé ¿qué puede ser esto? lo miré con el ojo de mi entendimiento y pensé ¿qué puede ser esto? o sea, primero el ojo físico lo ve luego el ojo de la razón ¿qué puede ser? y a lo largo de su comprensión tanto en la visión como en los 20 años siguientes se le abre el tercer ojo que es el ojo interior que le permite comprender lo que ve con el primer ojo y lo que no entiende con el segundo con el segundo ojo pregunta ¿qué puede ser esto? y se me respondió de una manera general esto es todo lo que ha sido creado me quedé asombrada de que pudiera durar pues una cosa tan insignificante pensaba yo podía desvanecerse al instante y se me respondió en mi entendimiento permanece y permanecerá siempre porque Dios lo ama de este modo tiene todo su ser a través del amor de Dios es decir el universo entero se le muestra en esa pequeña avellanita en su mano y eso tan frágil y tan espúreo tan tan vulnerable contiene la totalidad de lo que Dios ha creado permanece y permanecerá siempre porque Dios lo ama y de este modo esa pequeña forma esa pequeña manifestación tiene el ser de Dios a través del amor de Dios bueno eso va a estar ahí desde el principio todo lo que vamos a ver es un también un desarrollo de esta avellanita que contiene la totalidad de todo lo que es tan grande tan infinito y tan pequeñito y tan aparentemente insignificante como una pequeña avellanita en la mano de un ser humano bien en esta misma continuidad de Dios en su creación Dios presente en todas las cosas voy al capítulo 11 donde de otro modo va a confirmar esta presencia de Dios en su creación y dice así estoy en el capítulo 11 la santísima trinidad está siempre plenamente complacida en todas sus obras y Dios me reveló todo esto de la manera más bienaventurada cuando dijo mira soy Dios mira yo estoy en todas las cosas mira yo hago todas las cosas mira yo nunca retiro mis manos de mis obras ni las retiraré jamás mira yo conduzco todas las cosas hacia el fin que he ordenado para ellas antes del comienzo del tiempo con el mismo poder sabiduría y amor con las que las cree como alguna de ellas podría ser mala y así fue sondeada mi alma poderosamente sabiamente amorosamente en esta visión por lo tanto en ese núcleo en ese pequeñito granito de vida está el desarrollo del cosmos y de la historia completa del universo y de nuestra historia humana ahí está contenido todo y eso jamás podrá salir de esa palma de la mano que la contiene todo lo que suceda todo lo que sucederá está desde el principio contenido en esa villanita donde Dios se ha hecho presente en en esas cosas en el desarrollo de esas cosas en lo que le pueda suceder a esas cosas y en el final en la que todas esas cosas serán rescatadas y fijaros como ha dicho mira wash mira abre los ojos ábrete a eso no trates de pensarlo no trates de capturarlo ábrete a lo que se te está mostrando míralo 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 eso es también otra de las de la pedagogía con la que Dios tiene para manifestarse para darle esta revelación a Juliana bueno el siguiente tema es la esta alternancia entre el dolor y la alegría en Cristo nosotros pues tendemos a absolutizar nuestras emociones y por esto nuestras emociones son tan peligrosas porque tenemos experiencia de que la característica de una emoción es realmente su intensidad pero tan intensas son nuestras emociones como efímeras ¿no? y cuando absolutizamos la intensidad de nuestra emoción estamos capturados por ellas y perdemos la perspectiva porque en aquel momento eso que sentimos parece que es lo único que se puede sentir que jamás que jamás hemos sentido otra cosa y jamás existiremos otra cosa y no es así gracias a Dios ¿no? en un mismo día cuántas alternancias de emociones podemos tener ¿no? bueno pues esto de algún modo de algún modo está reflejado en en esta imagen inicial que se le ha presentado de de esta de esta faz de Jesús lacerada y sangrante que de entrada pues provoca tristeza desolación espanto como desgraciadamente estamos viendo estos días ante las imágenes de un de un país que se está destruyendo ¿no? es absolutamente desolador ¿no? eso es es así y ante eso parece que que no haya nada más que eso pero resulta que siempre mucho más siempre está el otro lado de lo que no vemos y en en la novena revelación en concreto correspondiente al capítulo 21 comienza de este modo observé con todas mis fuerzas el momento en que Cristo iba a expiar y esperaba ver su cuerpo totalmente muerto pero no lo vi y justo en el momento en que me parecía que la vida no podía durar más y que la revelación estaba al final de estaba cerca de estar en su final súbitamente cuando estaba mirando el crucifijo su apariencia cambió y se mudó en alegría el cambio de su apariencia cambió la mía y me sentía tan alegre y feliz como me era posible y entonces alegremente nuestro Señor susurró a mi mente donde está ahora tu pena y tu dolor y me sentí muy dichosa comprendí que en la intención de nuestro Señor estamos ahora con Él en la cruz en nuestro dolor y en nuestros sufrimientos morimos con Él y que con su ayuda y su gracia aguantamos gustosamente en esta misma cruz hasta el último momento de la vida y súbitamente cambiará su apariencia para nosotros y estaremos con Él en el cielo entre lo uno y lo otro no habrá tiempo y seremos todos llevados a la alegría vi realmente que si Él nos revela ahora su rostro de alegría no habría dolor en la tierra ni en ningún otro lugar que pudiera turbarnos pues todo sería dicha y felicidad para nosotros pero como nos muestra su semblante sufriente tal como era en esta vida cuando llegó la cruz estamos con Él en el sufrimiento y en el esfuerzo como exige nuestra naturaleza y la razón de la que Él sufre es que en su bondad quiere hacernos herederos de Él con su alegría y por el pequeño dolor que sufrimos en esta tierra tendremos un conocimiento elevado y eterno en Dios que no podríamos lograr de otra manera cuanto más duros hayan sido nuestros dolores con Él en la cruz tanto mayor será nuestra gloria con Él en el reino y esto creo que hoy podríamos leerlo no sólo en clave personal individual sino en clave colectiva de toda la humanidad en todos los lugares donde hay sufrimiento en el planeta sean las diferentes devastaciones que en diferentes lugares del mundo se están cometiendo infamias terribles a comunidades a grupos o situaciones o en este caso pues más en estos momentos ante la guerra de Ucrania esto que nos parece horroroso y quisiéramos saltarnoslo resulta que es la misteriosa prueba puerta por la que seremos llevados al lugar proporcional de la alegría respecto del dolor que hayamos vivido bueno el siguiente texto que voy a leer tiene que ver con Dios como madre y más espiritualmente Cristo como madre esto se corresponde a la revelación a la revelación décima en el capítulo 24 revelación décima hay algo muy bello donde a partir de la herida del costado ella va a comprender que la herida de ese costado de Cristo de donde brotó agua y sangre como nos dice el evangelio de Juan en ese momento el costado de Cristo es el útero por donde nace la humanidad nueva Cristo es madre de la nueva humanidad esa herida de Jesús se corresponde al órgano femenino del útero por donde nace la criatura por donde salimos donde hemos salido todos con sangre y agua de la placenta de nuestras madres pues la agua y sangre que sale del costado de Cristo es por donde la nueva humanidad mana por donde la nueva humanidad es dada a luz esto esta teología de la maternidad de Cristo ante esa imagen solo una mujer podría hacer esa asociación no es una imagen masculina eso esa teología de la maternidad de Cristo es solo puede brotar de alguien que sea mujer a un hombre eso no es imposible que nos pudiera brotar y por eso es tan bello como se enriquece una teología nacida de mujer y por lo tanto inevitablemente con matices femeninos indudablemente en esta circularidad de temas vamos a ver como explícitamente lo 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 dice la maternidad de Cristo también habla evidentemente de la maternidad de Dios padre madre pero Dios padre madre lo decimos más fácilmente pero a Cristo lo tenemos utilizado muy claramente con la figura masculina de Jesús aquí la novedad está en que también Cristo se convierte en madre pero voy a leerlo desde más arriba porque incluye a la eternidad completa en clave de maternidad estoy en el capítulo 59 por este fundamento sustancial tenemos todos los poderes de nuestra sensibilidad como don de la naturaleza y por la ayuda del apoyo de la misericordia de la gracia sin las que no podemos progresar ahora voy dentro nuestro gran padre dios todopoderoso que es el ser nos conoce y nos amó desde antes que el tiempo comenzara en este conocimiento en su maravilloso y profundo amor por el eterno designio presciente de la santísima trinidad quiso que la segunda persona se convirtiera en nuestra madre nuestro hermano y nuestro salvador de esto se sigue que tan verdaderamente como dios es nuestro padre así dios verdaderamente es nuestra madre nuestro padre quiere nuestra madre trabaja y nuestro buen señor el espíritu santo confirma por tanto nos corresponde amar a dios en quien tenemos nuestro ser dándole gracias reverentemente y alabándole por nuestra creación pidiendo consistencia a nuestra madre misericordiosa misericordia y piedad y a nuestro señor el espíritu santo gracia y ayuda pues en estas tres cosas naturaleza misericordia y gracia está toda nuestra vida naturaleza viene del padre la misericordia viene del hijo la gracia viene del espíritu en ellas nos procuran dulzura paciencia y piedad y así jesús es nuestra verdadera madre en cuanto a la naturaleza por nuestra primera creación y es nuestra verdadera madre en cuanto a la gracia por la asunción de nuestra naturaleza creada todas las bellas obras y todos los dulces oficios de amor de la maternidad amorosa son apropiados para la segunda persona pues en ella tenemos esta voluntad santa y entera y para siempre en la naturaleza y en la gracia por la propia voluntad de Dios y a cabo comprendí que hay tres formas de contemplar la maternidad en Dios la primera es en el fundamento de nuestra naturaleza en cuanto que creación la segunda es su asunción de nuestra naturaleza en cuanto que comienza la maternidad de la gracia es decir la encarnación y la tercera es la maternidad en la acción en esta por la misma gracia todo es penetrado en anchura y en largura en altura y en profundidad y todo es un único amor que maravilla cuando san pablo es la resonancia de efesios cuando dice me arrodillo ante el padre doador de toda gracia para que podamos conocer ese amor de Dios en Cristo Jesús su anchura largura altura profundidad que es el amor que excede todo conocimiento está dándolo en clave de esta matriz divina de esta matriz que es Cristo engendrando a esa humanidad dentro de sí misma como un feto como un embrión se gesta en el interior de su madre bueno voy a pasar ahora a un a una imagen que no es propiamente una revelación como tal aunque está contenida en las revelaciones de que todo acabará bien pero como tal no es no está considerada una revelación una de las 16 revelaciones sino que es una una parábola una parábola que ella ve ella misma interpreta muy compleja porque aparece a lo largo de bastantes capítulos hay casi como casi 20 capítulos porque los capítulos son pequeñitos donde donde este tema aparece desaparece lo vuelve a retomar lo deja a la mitad vuelve bueno es maravilloso como como teje este relato y es la historia o la imagen la metáfora de el señor y su siervo empieza este tema comienza en el capítulo 49 y y prosiguirá en el 82 y luego aparece en el 74 como digo aparece en diferentes momentos pero donde por primera vez le da pie es en el capítulo 49 y lo retoma sobre todo en el 82 y entre medio aparece y desaparece que que nos dice es una imagen preciosa preciosa y es la clave de toda su teología en este relato está todo comienza ahí habiendo un un gran señor un rey que convoca a un a un siervo para darle un encargo entonces este este siervo es es muy muy mono muy 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 tierno pues porque está encantado de que su señor pues cuente con él y entonces vamos a leerlo a un momento pues este este siervo se siente muy complacido de que de que Dios de que este rey cuente con él y entonces este ahora lo leo después esta le dice el señor el señor le dice ves a buscar algo ves a buscar has de ir a buscar un tesoro ves a buscar algo que está escondido porque bueno pues porque yo no me puedo mover del trono y bueno pues te pido que te encomiendo la búsqueda de ese tesoro y entonces el siervo surge sale corriendo entusiasmado con el deseo de complacer a su señor y al cabo de un rato no mucho se da un tortazo se da un vamos una batacada que lo deja totalmente noqueado digamos y entonces en esa caída él se cae tiene una caída terrible que le deja totalmente anonagado o sea que le deja con un gran dolor físico por el tortazo que se ha dado y primero dolor físico segundo se siente perdido no sabe dónde está ya casi no sabe lo que se le ha pedido queda como atontado de su misión ha perdido el sentido de lo que tiene que hacer y sobre todo con una gran culpabilidad por haberse caído y por haber fallado el deseo de su señor se ha ensuciado se ha magullado ya no podrá encontrar ese tesoro y se siente profundamente avergonzado y sobre todo culpable y esto le paraliza y entonces ¿qué sucede? pues sucede algo muy bello viendo el señor que el siervo no vuelve que no regresa manda a su hijo porque el primer siervo no regresa y entonces este hijo va en busca del siervo y se convierte en el mismo siervo que se ha caído y ya no hay un señor y un hijo del señor y el siervo sino que el siervo caído es el mismo hijo que ha ido a buscarle pero en la caída del hijo en el siervo hace que el siervo se convierta en hijo y que ambos regresen a la casa del señor del rey del padre que les ha enviado y si bien el primer siervo salió en busca de ese tesoro mal vestido vestido de siervo medio de harapos y con la caída el hijo siervo todavía se ha desgarrado más resulta que cuando está ante la mirada del señor pensando que él va a llegar con harapos por el hecho de llegar ante su señor de pronto su vestido se ha convertido en un vestido real de rey principesco de realeza y entonces el señor agradece al siervo que se ha duplicado en forma de hijo y de siervo porque al final son el mismo han ido dos primero el siervo y luego el hijo a rescatar el siervo pero cuando regresan no hay siervo y hijo sino que es la misma persona han ido dos y solo regresa uno y entonces el señor que es padre del siervo le dice tú solo tú podías ir a buscar lo que yo no podía ir a buscar porque yo no puedo salir de mi trono y tú has ido en busca de aquello que es el tesoro que te había pedido ir a buscar que eras tú mismo tú eres el tesoro que ibas a buscar y regresas contigo mismo que eres el tesoro descubierto pasando por el sufrimiento por la caída por la experiencia humana y al mismo y al mismo tiempo siendo rescatado por ese otro hijo de mí que eres tú en forma de siervo no caído para volverte a rescatar y traerme hacia mí qué maravilla voy a leer un momentito este es el relato completo voy a leer algún pequeño pasaje para que escuchéis su propia voz porque creo que vale la pena nuestro señor me reveló el significado de los gemidos y aflicciones de nuestra alma con estas palabras sé que quieres vivir para mi amor sufriendo alegre y gozosamente toda la penitencia que pueda llegarte pero puesto que no vives sin pecado que es esta caída estás triste y deprimida si pudieras vivir sin pecar sufrirías por mi amor todo el infortunio que pudiera llegarte es verdad pero no te apenes tanto por el pecado que te viene contra tu voluntad y aquí comprendí que el señor miraba a su servidor con piedad y no con reproche pues esta vida pasajera no requiere de nosotros que vivamos totalmente libres de pecado él nos ama infinitamente nosotros pecamos habitualmente y él nos lo lleva nos lo revela de la manera más gentil entonces nos entristecemos y nos lamentamos discretamente volviendo a contemplar su misericordia apegándonos a su amor y a su bondad viendo que él es nuestra medicina sabiendo que nosotros no hacemos sino pecar y así por la humildad que alcanzamos al ver nuestro pecado reconociendo fielmente su amor eterno dándole gracias y alabándole te agradamos yo te amo y tú me amas y nuestro amor jamás se romperá es por tu bien por lo que sufro todo esto me fue revelado en inteligencia espiritual cuando dijo estas benditas palabras yo te protejo con toda seguridad y entonces dice si existe alguien en la tierra que esté continuamente protegido de caer no lo sé pues no me fue revelado se refiere a alguien que realmente en esta vida no cometa pecado o sea no se caiga sea cual sea su forma de caerse pero esto me fue revelado y ahora escuchar esto porque es bellísimo que al caer y al levantarnos estamos siempre preciosamente protegidos por un único amor porque a los ojos de Dios no caemos y a nuestros ojos no nos mantenemos en pie repítelo Javier si puedes pero me fue revelado lo siguiente que al caer y al levantarnos estamos siempre preciosamente protegidos por un único amor pues a los ojos de Dios no caemos y a nuestros ojos no nos mantenemos en pie entonces esta es la gran cuestión desde donde miramos si miramos desde nosotros todo está caído y todo está siempre cayéndose y todo está siempre permanentemente amenazado de caerse pero si miramos desde Dios nada está caído ni nada puede caerse porque todo está siempre sostenido por él esas son las dos miradas que son esas mismas dos miradas del inicio cuando ella ve el crostro ensangrentado de Cristo se asusta y se congoja y se encoge pero de pronto le dice mira mira más y de pronto se le aparece Cristo lleno de luz y de alegría ¿qué miramos? ¿la muerte o la vida? ¿la caída o levantarnos? ¿el pecado o la gracia? ¿el mal o el bien? ¿qué miramos? y por ello watch mira Juliana mira es decir aprende a mirar aprende a mirar de otro modo aprende a mirar desde el final no desde donde miráis vosotros entonces en el fondo todas estas visiones son un aprendizaje de la mirada más allá de lo concreto del contenido de lo que vio sobre todo es que aprendió a ver este es el mensaje porque cada uno tiene sus visiones cada una de nuestras escenas en la vida podemos verla desde un lado o desde el otro y por último por último todo ello culmina con el gran lema que es por lo que Juliana es siempre citada y conocida este todo acabará bien que como digo no es dicho solo una vez es dicho repetidamente recurrentemente de hecho todo este relato de la parábola del señor y del siervo es que todo acaba bien ese pobre siervo que cae y se atolonde y se asusta y se angustia pues se es rescatado por el hijo que es el otro bueno el primer Adán y el segundo Adán se hacen un solo Adán en Cristo Jesús ese retorno y entonces vuelven ante el trono del señor que además lo pone a su lado el siervo se convierte en hijo del rey bueno pues esta metáfora que es una metáfora lógicamente muy medieval según los parámetros cosmovisionales y sociales que tenía ella disponible en su momento como expresión aparece recurrentemente a lo largo de todo el texto en el capítulo 27 se corresponde a la decimotercera revelación aunque como digo esto es recurrente pero bueno ahora voy a leer capítulo 27 asociada a la decimotercera revelación que es la que tiene que ver con esta cuestión escatológica dice así con esta contemplación de todos los sufrimientos que siempre existieron o existirán comprendí la pasión de Cristo la más grande y de sufrimiento sin igual sin embargo se me mostró tan solo un instante y rápidamente se tornó consolación pues nuestro buen señor no quería que mi alma sea aterrorizada con esa visión espantosa pero no vi pecado pues creo que el pecado no tiene ninguna substancia no participa del ser no puede ser reconocido salvo por el dolor que causa que bello el pecado solo puede ser reconocido por el dolor que causa no existe en sí mismo y me parece que este dolor es algo temporal que nos purifica y nos lleva y nos lleva a conocernos a nosotros mismos y a pedir misericordia pues la pasión de nuestro señor es consuelo para nosotros contra el dolor y el pecado y esta es su santa voluntad debido al tierno amor de nuestro buen señor por todos los que serán salvados consuela y pronta dulcemente me dijo es cierto que el pecado es la causa de todo este sufrimiento pero Juliana todo acabará bien cualquier cosa sea la que sea todo acabará bien estas palabras me fueron reveladas con una gran ternura sin mostrar ningún reprecho ningún reprecho ni hacia mí ni hacia nadie todo acabará bien y en estas palabras vi un profundo y maravilloso misterio escondido en Dios que se nos desvelará y que se nos dará a conocer en el cielo en este entendimiento veremos realmente la causa por la cual se nos permitió que el pecado viniera a este mundo y en esa visión nos regocijaremos para siempre tiene mucho que ver con lo que se reza se proclama en el pregón pascual el día de pascua ¿no? o férix culpa ¿no? esa culpa que parecía nuestra condena es la causa digamos de la encarnación del hijo de Dios en lo humano para que el humano sea elevado a un lugar más alto al que luego tal vez hubiera llevado si no hubiera habido caída ¿no? o férix culpa lo que nosotros quisiéramos evitar justamente es la causa de un bien mayor y termino con este mismo tema pero con otro pasaje esta vez al final del capítulo 68 donde dice así antes de volver al todo acabará bien ahí se le muestra como el alma está dentro del corazón de Cristo no solo Cristo está dentro del corazón del alma sino que el alma está en el corazón de Cristo siempre estos dobles movimientos siempre son de ida y vuelta dice el texto en el capítulo 68 entonces nuestro buen Señor abrió mi ojo espiritual y me mostró mi alma en el centro de mi corazón la vi tan grande como si fuera una ciudadela infinita infinita un reino bienaventurado y tal como la vi comprendí que era una ciudad maravillosa y en el centro de esa ciudad se encuentra nuestro Señor Jesús verdadero hombre y verdadero Dios una persona apuesta y alta obispo supremo rey solemne señor honorable le vi espléndidamente vestido se sienta erguido en el centro del alma en paz y en reposo y gobierna y guarda el cielo y la tierra y todo lo que es la humanidad y la divinidad se sientan allí en reposo la divinidad gobierna y protege sin instrumento y sin esfuerzo y el alma está enteramente habitada por la divinidad suprema poder suprema soberanía y suprema bondad Jesús no abandonará nunca el lugar que ocupa en nuestra alma pues en nosotros está su hogar más íntimo y su morada eterna en esto reveló el deleite que tiene en la creación del alma del ser humano pues así como el padre podía crear a la criatura y así como el hijo podía crear a la criatura igualmente el Espíritu Santo quería que el Espíritu del ser humano fuera creado y así se hizo y así la Santísima Trinidad reina y habita en el corazón de la criatura humana o sea somos el hogar de Dios Dios es nuestro hogar y nosotros somos el hogar de Dios nosotros estamos en el corazón de Dios y Dios está en nuestro corazón porque es lo mismo visto por los dos lados y entonces si ahora acabo con con ese final volviendo voy a leer un poquito bueno es media página pero recibidla como una especie de oración de escuchar la música porque ahí se recogen como veréis mucho de lo que hemos dicho así nuestra vida está fundamentada en Jesús nuestra verdadera madre en su sabiduría presciente desde toda la eternidad con el gran poder del Padre y la suprema bondad del Espíritu Santo al aceptar nuestra naturaleza nos ha dado la vida y muriendo en la cruz nos ha engendrado para la vida eterna desde entonces ahora y siempre hasta el día del juicio él nos alimenta y nos guía como quiere el supremo amor de su maternidad y como exige la necesidad natural de nuestra infancia bella y dulce es nuestra madre celestial a los ojos del alma preciosos y deliciosos son los hijos de la gracia a los ojos de nuestra madre celestial con la amabilidad la dulzura y todas las hermosas virtudes que por naturaleza pertenecen a los niños pues el niño por naturaleza no desespera del amor de la madre el niño por naturaleza no confía en sí mismo el niño por naturaleza ama a la madre y a todos sus hermanos y a sus hermanas estas hermosas virtudes y otras semejantes son las que sirven y complacen a nuestra madre celestial Jesús comprendí que en esta vida hay un estado superior al de la infancia con su debilidad su falta de poder e inteligencia hasta el momento en que nuestra madre misericordiosa nos lleve a la beatitud de nuestro padre allí conoceremos verdaderamente lo que quieren decir sus dulces palabras todo acabará bien all shall be well y tú misma lo verás todas las cosas acabarán bien all shall be well entonces la dicha de nuestra maternidad en Cristo comenzará de nuevo en las alegrías de nuestro padre Dios un nuevo comienzo que durará y recomenzará nuevamente sin fin o sea que todo está abierto no hemos hecho más que empezar muchísimas gracias Javier la verdad que nos quedamos impresionados y en silencio ante todas estas palabras que nos has transmitido con tanta profundidad si os parece pasamos ahora a turno de preguntas los que queráis preguntar por favor levantáis la mano y os voy dando paso y el resto también los micrófonos apagados como los tenemos porque funciona todo mejor gracias cuando queráis perdona Javier agradecerte mucho porque y perdona que irrumpa porque es que me tengo que marchar entonces me gustaría estar hasta el final pero me es imposible gracias de verdad una vez más yo creo que muy interesante una visión muy certera de esta mujer a mí lo que me llama la atención es que has empezado hablando de ese deseo suyo de sufrimiento de entregarse al sufrimiento de los demás del compadecer del compadecerse del padecer con y has terminado con esa apocatástasis con ese ese final bueno feliz ¿no? tiene algo que ver ese deseo de sufrimiento como un deseo de llegar a ese final ese deseo de conocer el sufrimiento de esa gota de la sangre de Cristo que lo resume todo tiene es un anticipo de esa apocatástasis de ese de ese final feliz entre comillas no sé y por una parte eso y por otra parte me llamó la atención lo de la maternidad de Cristo ¿no? porque en teología siempre se suele equiparar un poco la maternidad con el espíritu pero claro como tú bien dices es una teología masculina ¿no? quizá desde la teología desde el punto de vista femenino pues a mí me ha abierto un horizonte esto ¿no? esto de la maternidad de Cristo ¿no? como vista vista como una mujer ¿no? desde una mujer pero pero esto esto de la de la relación entre el sufrimiento y la apocatástasis me llama la atención me llama la atención por la relación que parece que hay gracias por la pregunta bueno yo creo que empieza por ahí porque hemos de empezar por ahí es decir en el sentido de que nuestra vida es sufrimiento y hay momentos de sufrimientos muy duros que nos parece insoportable si nos parecen esto dejados de la mano de Dios nuestra expresión que tenemos en castellano ¿no? como va a estar dejado de las manos de Dios es justamente cuanto Dios más sostiene en sus manos pero es donde nos parece que estamos más desemparados esa contradicción que experimentamos en las situaciones de abandono de soledad o Jesús mismo en el momento de la cruz dice padre padre ¿por qué me has abandonado? y ahí está el grito desesperado de toda la humanidad que es uno de los evangelios y es un momento del proceso del mismo Cristo en la pasión porque luego acaba en tus manos me entrego mi espíritu hay un recorrido aparte que también hay una teología de los cuatro evangelios pero bueno ahora no me voy a parar por ahí a donde para contestar más directamente a tu pregunta es porque yo creo que la pedagogía que Dios utiliza con ella es para decirle que lo que aparentemente está más lejano de Dios es lo que está más cercano muy bien en el lugar donde nos parecemos que estamos más lejos es donde estamos más cercanos ese es el punto genial genial gracias gracias cuando queráis más preguntas levantad la mano por favor Mario cuando quieras muchas gracias Javier por la exposición por la disposición nunca tan oportuna Juliana como en este momento histórico que estamos viviendo ¿cuál es tu visión Javier? sé que es muy difícil preguntarte esto y encima que lo tienes que hacer breve si nos puedes aportar una visión que supongo que va en la línea de esto que nos has expuesto del momento actual eso merecería otro encuentro pero para poderlo responder bien para poderlo responder bien pero en breve en breve no voy a eludir la pregunta creo firmemente y que estamos acercándonos a un tiempo límite no estamos yo creo que evidentemente no estamos en el fin del mundo pero sí que estamos en el fin de un mundo se está acabando un mundo determinado se está acabando un tipo de cipriación que ha llegado al límite de sí misma por todas partes hemos llegado al límite por todas entonces nosotros como no nos detendríamos pues es esa caída o sea como humanidad hemos caído y entonces en ese duro golpe que creo que todavía no nos hemos dado que nos estamos empezando a dar y no hay que temer ese golpe porque nos lo vamos a dar es decir ya no nos estamos dando ya estamos ahí o sea lo que se había anunciado dicho predicho incluso que pensamos que lo iba a vivir la siguiente generación nuestros hijos no no lo estamos viviendo nosotros y lo vamos a vivir nosotros no nos asustemos no tengamos ningún miedo porque eso forma parte del camino forma parte de lo que hemos de vivir y entonces lo podemos vivir desde el lado del miedo y del susto o podemos vivirlo desde el otro lado de eso mismo que aquí mismo ya se está gestando estamos en plenos momentos de dolores de parto una humanidad nueva está naciendo y para ello tiene que morir una humanidad vieja y esto no va a suceder sin sufrimiento no hemos de temer al sufrimiento hemos de poder tener las claves de cómo atravesar ese sufrimiento porque lo que desespera del sufrimiento es su falta de sentido es su desvalimiento su abandono y no es el ese siervo que se ha caído y que el dolor que tiene la contusión y la vergüenza y la angustia y la soledad que le ha producido todo eso aumenta todavía más su dolor y la caída ¿no? hemos de aceptar que estamos cayendo porque si no hay caída no puede haber cambio no puede haber un cambio cualitativo que la humanidad necesita darlo porque hemos llegado a un punto de saturación a todos los niveles a nivel de población a nivel de consumo a nivel de carrera armamentista a nivel de cambio climático pero no digo en plan catastrofista digo en plan de límite de una civilización y entonces esta ley estamos llegando al límite y hemos de aceptar que eso se tiene que desprender para que en eso mismo que hemos recorrido se geste la humanidad nueva en nosotros mismos por lo tanto es un mensaje para no temer para poder mirar lo que hemos leído desde el lado de Dios nunca hemos caído y desde nuestro lado estamos siempre cayendo pues podemos tener una lectura catastrofista del momento que estamos viviendo porque hay elementos para tener una lectura bastante catastrofista o podemos tener una lectura muy esperanzada y no ingenua porque las cosas que han de suceder sucederán pero esas cosas que sucederán son penúltimas porque todo eso sucederá para que pueda haber ese parto de una humanidad nueva cuanto menos resistencia pongamos a ese parto más dulce será el nacimiento Muchas gracias Javier es decir tú dices que por ejemplo la actitud de entrega que hablaba de Juliana en principio esa sería como una de las claves para atravesar la entrega y la confianza la entrega la confianza y la inteligencia si es muy importante la interpretación que hacemos de lo que vivimos porque la interpretación determina nuestros actos determina el sentido de lo que vivimos entonces watch watch mira Juliana mira lo que no ves mira más allá de lo que ves mira a través de lo que ves pero no dejes de mirar lo que pasa es que no solo mires lo que ves en un primer momento con tu primer ojo físico o con tu segundo ojo de entendimiento mira con el tercer ojo pero el tercer ojo pasa por el primero y por el segundo y luego claro por supuesto eso solo pues es posible desde la entrega es decir desde la confianza de que esto que está sucediendo forma parte de nuestro proceso de transformación personal y colectivo lo que son las crisis personales estos momentos lo estamos viendo a nivel de crisis colectiva dime cuando quieras muchas gracias padre Javier quiero preguntarle referente a dos imágenes y también en relación con lo que dijo Mario si podemos ver la imagen de de la maternidad de Jesús y la imagen de todo acabará bien con si usted puede ver allí alguna relación entre Jesús y su madre al pie de la cruz junto a San Juan y él entregando a la madre y diciéndonos hijo aquí tienes a tu madre y las palabras de la Santísima Virgen cuando dijo en Fátima al final mi inmaculado corazón triunfará sí efectivamente vamos a ver los evangelios tienen diferentes lecturas hay una lectura más literal una lectura alegórica una lectura simbólica arquetípica y una lectura anagónica son los cuatro niveles de lectura de las escrituras entonces normalmente hacemos una lectura moral que es el segundo nivel de lectura amable que es decir bueno pues Jesús nos da a su madre porque ella cuidará de nosotros y nosotros que somos hijos de su madre cuidaremos de su madre hay una delegación una delegación a Juan que nos representa a todos nosotros y es la maternidad de María que se nos ofrecen a los pies de la bruta pero yo creo que ese no es el último nivel de comprensión hay un nivel místico detrás a mi modo de entender María en la cruz se convierte en hija de su hijo ya no es madre es hija y lo que nos ofrece es a María como hija suya no como su madre porque en aquel momento María está siendo engendrada por Jesús como hija de Dios Jesús ha sido engendrado por María en el parto como cuerpo biológico y Jesús en la cruz engendra a su madre como hija como la primera de la nueva humanidad entonces aprender a veros como mi madre porque vosotros sois madre mía al mismo tiempo porque nosotros engendramos también a Cristo en la tierra o sea nos da a su madre para que nosotros seamos madre como ella lo ha sido de él y al mismo tiempo ella se deja engendrar por él hasta donde podamos comprenderlo vení cuando quieras buenas tardes a todos Javier quería preguntarte si podemos decir que somos la herida del costado de sangre y agua donde es una herida que tenemos que mantener de amor de recibir amor de dar amor algo que yo creo que o sea yo pienso así que tenemos que mantener tiene sentido lo que digo o lo que pienso claro claro totalmente tiene sentido es decir la herida leída desde la Pascua desde la resurrección es una brecha de la gracia entonces cuando no cuando no estamos heridos bueno estamos saludables y está y está bien y nadie nadie quiere ser herido porque la herida dolor lógicamente pero pero la herida nos recuerda que somos vulnerables y por la herida somos salvados también de nuestra autosuficiencia somos salvados de nuestro aislamiento entonces aquello que nos hiere y nos duele es aquello también lo que nos salva es el lugar por donde nos abrimos a los demás es el lugar por donde nos abrimos a la gracia es lo que hemos descubierto también en la pandemia dentro de la dureza que por supuesto hemos descubierto la bendición de la vulnerabilidad nos ha hecho una sociedad bueno ahora no estamos ya no sabemos donde estamos donde estemos de la pandemia que en cualquier caso si no hemos olvidado a lo mejor de lo vivido algo de lo que se dijo que habíamos aprendido y esperemos que haya quedado es la gracia de la vulnerabilidad si somos vulnerables necesitamos unos a otros en ese sentido la herida es una gracia es la brecha de la gracia creo que te referías a esto sí sí muy bien gracias de nada maldómero tu turno gracias fíjate que te quería compartir Javier que durante una crisis personal que estoy viviendo prácticamente todos los días me he venido con la etiqueta de fracasado 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 terminó el día y me siento así pero hoy curiosamente y luego hoy curiosamente amanecí también con la etiqueta de fracasado pero pero me quedaron ahorita estas palabras que encontré también de Juliana dice la madre amamanta a sus hijos con su leche pero nuestra apreciada madre Jesús puede alimentarnos consigo mismo y lo hace muy cortés y tiernamente en el santo sacramento que es el alimento de la vida verdadera y y lo hago porque hoy amanecí y vi el y vi el cuadro de Jesús que tengo en mi cámara y como si Dios me dijera sabes que mi vida también para muchos de mis discípulos fue un fracaso déjame déjame comparte compárteme en tu vida déjame permíteme entrar baldo mero en tu vida a compartir contigo tus fracasos y verás que no lo es del todo y y pues bueno o sea eso fue parte de mi oración matutina y que ahorita lo vuelves como a como que lo vuelvo a refrendar con lo que con tus palabras básicamente es eso gracias gracias por compartir tu momento también si si el momento del fracaso cuando se está en plena experiencia de fracaso de post fracaso cercano el sabor es amargo muy amargo en la boca muy amargo y en el cuerpo cualquier pérdida el fracaso es un modo es una pérdida es una determinada pérdida de un proyecto de lo que fuese sea cual sea la confianza la confianza pascual o sea aquí estamos con Julián estamos en el corazón del cristianismo en el corazón de nuestra fe no es que lo que nosotros experimentamos como fracaso dolor herida muerte humillación toda esa parte oscura y terriblemente dolorosa es ocasión para un bien mayor para un bien mayor no para el mismo bien de antes del fracaso sino para un nuevo lugar y es tan nuevo que en el momento de lo que construimos no podíamos imaginarlo porque ¿qué es un fracaso? un fracaso es un proyecto que nosotros hemos construido donde hemos puesto nuestra ilusión nuestro esfuerzo nuestro dinero nuestra energía nuestros años todo lo que hayas puesto ahí Valdomero y todos nuestros fracasos que cada uno tiene los suyos y nos parece que ahí está todo y de pronto eso se hace añicos hay un tiempo para el duelo y no nos podemos saltar el tiempo del duelo por supuesto y el dolor hay que poderlo abrazar y amar porque forma si no nos seríamos inhumanos y el duelo hay un tiempo para el duelo pero la gran clave el gran lugar digamos del acompañamiento del duelo o sea del fracaso de las pérdidas es Emaús cuando aquel forastero que no se da a conocer porque al principio no lo reconocen les pregunta primero ¿qué ha pasado en Jerusalén? y dice no sabes lo que ha pasado no te has enterado pero eres tonto ¿o qué no? si todo el mundo se ha enterado ¿no? dice no sabes que bueno que esperábamos ¿no? a que Jesús aquel hombre que hizo tanto bien de tanto poder y de tanta autoridad que pensábamos que sería el Mesías pensábamos pensábamos de pronto todo se ha acabado de la manera más infame de la manera más terrible o sea terrible y además se escapan pues porque tienen miedo de que ellos también sean secuestrados o encarcelados y luego el grupo está enloqueciendo o sea dicen han venido unas mujeres que han ido a la tumba y están alucinando dicen que han venido los ángeles o sea el grupo está enloqueciendo o sea se van de allí porque la situación es desesperada dices que hasta no quiero y en medio de esta total fracaso locura y desmembración de todo les dice que tardos sois para comprender no tenía que suceder esto no tenía que suceder esto y entonces le reinterpretó las escrituras es decir nos reinterpreta también nuestra vida no te das cuenta que eso que pensabas era otra cosa para poder llegar a un lugar mucho más alto que mientras estamos en el primer proyecto en la primera idea no nos enteramos entonces el acontecimiento pascual es justamente la restauración pero en un lugar superior al que si no hubiera habido pasión al que si no hubiera tenido fracaso pero eso nosotros no lo podemos crear porque nosotros volvíamos a construir lo que ya sabemos no se trata de eso por eso hemos de hacer el duelo para que haya un tiempo necesario para que lo que aparezca no sea lo que hemos dejado atrás sino que sea lo que todavía no sabemos que viene en rescate nuestro esa es la esperanza pascual ese es el todo acabará bien para cada uno de nosotros pero no bajo la forma en que nosotros pensábamos que aquello había de quedar bien porque entonces no hay crecimiento no hay trascendimiento todo esto con un profundo respeto por lo que estás viviendo y por el tiempo del duelo que es necesario la última para respetar los tiempos que nos hemos puesto Inés cuando quieras Inés Cabestani Hola Javier hola Javier hola a todos quería hacer una pregunta porque no sé si lo he entendido correctamente esa pequeña vellanita de la que hablaba que procedía de la sangre de Cristo y en la que estaba todo y que a la vez éramos cada uno de nosotros con nuestros actos como que influyen en todo un poco lo que explicabas el otro día en una de tus conferencias creo que era sobre la guerra que decías que cada vez que juzgábamos era como si lanzásemos un misil dentro de nosotros en el que afecta que una pequeña cosa de un acto pequeño que hacemos nosotros en nuestro entorno que es como si afectase a todo el conjunto de la creación podría ser esa interpretación lo de la vellanita lo bello de los símbolos es que permiten todas las interpretaciones y cada cual lo acoge lo recibe en el momento en que le resuena entonces sí esa interpretación es legítima y yo creo que está diciendo mucho más que eso pero también está diciendo eso o sea lo está elevando a escala metacósmica digamos ahí está todo en todos los sentidos pero también está ahí nuestro pequeñito todo que contiene todas nuestras acciones se puede leer a escala se puede leer a todas las escalas tú lo recibes ahí pues acoge esa vellanita a la escala que la está recibiendo que te alegra gracias muchísimas gracias a Javier gracias a todos por vuestras preguntas y por vuestra asistencia y vamos a pasar ahora a 15 minutitos de oración y de recogimiento que creo que es el colofón necesario para todo esto que estamos viviendo esta tarde en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor ven en nuestro auxilio Señor date prisa en socorrernos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Invoquemos ahora el Santo a un hombre de Jesús Juan Francisco Señor Jesucristo Hijo de Dios ten piedad de nosotros Padre que los santificados sean los pocos de ella de reino hagan su voluntad abierta como les quieran Amén 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 Señor Jesucristo Hijo de Dios Ten piedad de nosotros Amén 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 Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Gracias. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ten piedad de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Gracias por ver el video. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Gracias por ver el video. Como es verdad que Dios es nuestro padre, así es verdad que Dios es nuestra madre. Juliana de Norwich. Y el Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Es desde ahí, es desde ahí que recibimos su bendición. todos nuestros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Muchísimas gracias.